hola bienvenidos a un nuevo video hoy les gustaría a todos los personajes que tengo en este juego de Final Fantasy Freddy ok, el primero es Freddy el siguiente es Pony el otro es Balloon Boy el siguiente es Chica el otro es Foxy mi personaje favorito es Pintra y mi otro personaje favorito es Fenix Alfredo es Toy Bonnie y mi personaje favorito es Fenix Alfredo es Hotfit y Freddy aquí vamos a poner a los personajes que me gustan ok, el siguiente va a ser este ok, la vamos a poner a Pintra y vamos a poner a Balloon Boy y aquí y aquí para ahí o mejor pongo a Balloon no, para arriba listo, eh, eso fue todo el video eh, chao y y